Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Dame un nuevo corazón, corazón Decíamos y eso es lo que necesita el mundo Y el mundo empieza por uno mismo Así es de que, amadísimo Señor Aquí estamos nuevamente contigo en esta jornada de Dínamis Con el poder del Espíritu Santo Y seguimos, en verdad, ya en este día 163 Y con transcurriendo Y 202 días por transcurrir San León San León Y bueno, pues, la frase Lo importante, en este mundo no es donde nos encontremos Sino en qué dirección vamos Oliver Wendling Holmes Bueno, gracias Oliver Y además de San León San León dice San Juan de Sahagún San Juan de Sahagún Sirino, Nabor y Nazario Mártires Honofre Anacoreta León, tercero papa A quien Dios se volvió milagrosamente la lengua Y los ojos que los impíos le habían arrancado Dedicación de la Catedral del Salto Durango Allá en nuestro querido Juan María En el Salto Durango Y muy bien Pues Dice también En la Basílica Predilinación del Arquídez de Durango Pues felicidades Muy bien Nos unimos a Nuestro queridísimo Monseñor Juan María Huerta Muchas horas Dedicó Estar aquí en esta Mesa de trabajo Y darle gracias a Dios por todo Por su presencia Por supuesto Amadísimo Jesús Yo creo que tú estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente Ven por lo menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo Y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas Que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Bien Y le decimos Amadísimo Jesús Que tu poderosa sangre De liberación Sanación y redención Derramada por nosotros Combata al enemigo de nuestra alma Cuerpo, mente y espíritu Aleja de nuestro ser Todo dardo y incendiar Y venenoso del maligno No nos dejes caer en tentación Con tu gloriosa sangre Redentora Libranos de todo mal Amén Y mamita María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprez las súplicas que hacemos En nuestras necesidades Antes bien Libranos de todos los peligros Oh Virgen Llena de gloria y bendición Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Siguiendo y girando En este valle de lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muestros a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadoso Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Papá Dios Tú eres nuestro Refugio y fortaleza Mira propicio Al pueblo que a ti clama Y por la intercesión De la gloriosa E inmaculada Siempre Virgen María Madre de Dios De San José Su esposo Y de tus santos Apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordioso Y benigno Las súplicas Que te dirigimos Pidiéndote la conversión De los pecadores La exaltación Y libertad De la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla Se nos amparó Contra la maldad Y las hechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia A nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Corazón Sacratísimo De Jesús Ten misericordia De nosotros Amén Amén Y bien Papá Dios Ayúdanos a encontrarte Ayúdanos a encontrar Nuestro camino Nuestro destino final Que eres tú Tú eres el principio Y el fin Tú Papá Dios Lo eres todo Eres la fuente De vida La fuente De la eternidad La fuente De la esperanza La fuente De todo mi ser Amá Papá Dios Mi todo Y bueno Papá Dios Bendice Al Papa Francisco Bendícelo Que Tu amor Le proteja Le dé salud Vida Fortaleza Tu gracia Sobreabundante Le haga Bienaventurado En la tierra Y no sea entregado En la voluntad De sus enemigos Amén 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 Que las almas De todos los fieles Difuntos Por la misericordia De Dios Descansen En paz Amén 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 Bien 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 Bueno pues Así Pidiéndole a Dios Por la intención De nuestra Amada Santísima De los santos Esta gracia La gracia De su amor De su misericordia No olvidemos No olvidemos Siempre Lo que agrada A Papa Dios Es nuestra vocación Complacer A Papa Dios Así es de que Pues estar En lo posible Y echándole ganas Le decimos En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios Hombre y potente Oh Dios Hombre y potente Y señor Y señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa Tu santa le sigamos Portinas en las flores Y reverdece el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol Y el sol nos da Sus rayos Oh Dios Omnipotente Gozo del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día Como dijo aquel Aínama Aínama Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción De todo corazón A la Santa Cruz De Jesucristo Nuestra luz Pues en ella Quiso morir Para nos redimir De nuestro pecado Y librarnos Del enemigo malo Y por tanto Te hace acostumbrar A asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras y deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra el Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Recordemos Recordemos En momentos De ay, ay, ay Tres palabras Dios mío perdóname Dios mío perdóname Lo cordial Y correcto es decirle Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque he merecido el infierno Y he perdido el cielo Sobre todo Porque te ofendí a ti Que eres tan bueno Y que tanto me amas Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Envendarme Y alejarme De las ocasiones de pecado Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén Ya se va el sol de fuego Tu unidad Luz perene Trinidad santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti Divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Se ha dado eternamente Amén Y bien Esto es maravilloso Decirle Papá Papá Dios Y más Maravilloso Que con la actitud De un niño Confiando en él Le digamos Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy con Todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito Darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza Infinita Porque tú Eres mi papá Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y cantamos Con los serafines Querubines Y tronos Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo entero Unimos Omnipotente Y sempiterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo eres Un solo Dios Uno en esencia Y tiene unas personas Yo te adoro Venero y bendigo Con las tres angélicas Jerarquías Y con los tres coros De la primera Amante Serafines Sabios Querubines Y de sus tronos Se aclamó Santo 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 Poderoso Y eterno Padre Del Verbo Divino Principio Del Espíritu Santo Señor De los cielos Y tierra A quien sea La gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea La vida Pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre santa Indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén 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 Dios Amén Dios Dios Amén que tú pides también hoy para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado. Por medio de tu corazón sacratísimo, haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros. Muéstranos tu amor. Nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado. Jesús, entra en todos los corazones. Llama. Llama a cada puerta. Sé paciente y perseverante. Nos mantenemos cerrados. ¿Por qué no entendemos tu voluntad? Llama continuamente y haz, oh Jesús, que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos con las dominaciones, virtudes y potestades. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, oremos, oremos. Sabio y soberano, divino, baby, hecho hombre por nosotros, que con tu eterno Padre y el Divino Espíritu eres un solo Dios. Uno en esencia tiene unas personas. Yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación, virtudes y potestades te aclamo. Santo, santo, santo. Omnipotente Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de su Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. 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 Amén en cada sacramento te nos das dedo de la diestra paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio. Con tu palabra enriqueces nuestro cantar. Nuestros sentidos has de iluminar, los corazones enamorar y nuestro cuerpo presa de la tentación, con tu fuerza continua has de afirmar. Lejos al enemigo rechazado. La paz danos pronto sin tardar. Y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así toda sombra del mal. Concédenos al Padre conocer a Jesús, tu Hijo, comprender. Y a ti, Espíritu, deamos por amor. Te creamos con ardiente y sólida fe. Al Padre demos gloria, pues es Dios. A su Hijo que resucitó. Y también al Espíritu consolador por los siglos de los siglos. Honor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos con los principales arcángeles y ángeles. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, amante Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios. Uno en la esencia y trino en las personas, yo te bendigo, adoro y venero. Con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera. Principados, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, santo, santo. Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo. Presidido en el amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustias de Santísima Madre, la Virgen María. Siempre, santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetualmente por todos y en los corazones de todos. Amén, 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 amén. Bien, bien, bien. Es importante reestar. Oh divina providencia, yo te adoro noche y día, porque nos das el sustento por los ruegos de María. Y con estos, intercesión, papá Dios, que tu divina providencia nos conserve la salud que tenemos. No sé, libres de accidentes, de enfermedades terribles. Papá Dios, que tu divina providencia nos conceda el tener o encontrar la limosna o ayuda que necesitamos urgentes en nuestra vida. Que tu divina providencia, papá Dios, nos conceda conservar el trabajo que tenemos, una, encontrar el trabajo que urgentemente necesitamos, o la gracia, o ir, la gracia, para crear trabajos. Crear nuestro propio trabajo, con tu gracia y para tu gloria siempre, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. ¿Tenemos intenciones, Madre? Incluimos la intención de Modesta Lara, en la colonia de San Ángel. Saludos a Pedro Rayito. Pide por todas las almas del purgatorio, por todos sus hijos, por sus nietos y por todos en Montemaría. Incluimos también las intenciones de Juan Jacinto Williamson, en Estados Unidos, en el Cajón, California. Dice, pide por su cumpleaños, ya gracias a Dios, por sus 40 años. Y da gracias a Dios por este nuevo día, por la conversación de Espíritu Santo, para él, para todos. Y pide las 6.22. Incluimos también las intenciones y necesidades de Germán y Rosario Ceseña, en Churavista. Que piden por la salud de Rodolfo Álvarez. Y pide oración especial para él, principalmente. Estas son las intenciones que tenemos. Muy bien. Bien. Pues, cerramos este pequeñísimo segmento con... Oh Divina Providencia. Bien. Y bueno, tenemos un poquitín, un poquitín de este anhelo de eternidad. Un anhelo de eternidad. Y Monseñor Yonesef nos dice, o el Señor, bueno, él nos publica. Nuevos viñedos y vino nuevo. ¿De qué se trata esto? Miren, dice, el 19 de octubre del 2012. Amadísimo Jesús, yo busco a aquellos cuyos corazones se pueden expandir y cuyas mentes se pueden llenar con nueva fe. Tendrán lugar acontecimientos que nunca antes se han visto sobre la faz de esta tierra. Pero no van a obligar a nadie a creer, ni van a capturar sus corazones sin su propia aceptación. Será necesario explicar estos grandes dones para que salga toda la cosecha de uvas y las tinajas de vino nuevo se desborden. Esto es lo que estoy buscando. Trabajadores para la viña. Llenos con nueva fe. Que crean en una cosecha nueva y en odres nuevos. He aquí que yo haré nuevas todas las cosas para que todos los que pueden llenarse con nueva fe. Y María, nuestra madre, dice, Yo hablaré, mi lengua no estará silenciosa. Los favores de Dios son demasiado grandes. Y se ofrecen a todos. Los cielos están llenos de favores de Dios que están a punto de ser liberados. En primer lugar, habrá la oscuridad, el tiempo de aparente desesperanza. Después, el Santo Padre consagrará Rusia a mi inmaculado corazón. Y todas las gracias de Fátima se van a liberar. Como si alguien hubiera cortado una cuerda que refrenaba el flujo. Como espero este momento, en el que la consagración será finalmente realizada. Y la nueva época de mi inmaculado corazón comenzará. ¿Esto es para qué? Para lo que Jesús y yo nos estamos preparando con nuestras palabras. No estamos hablando de algunos dones muy lejanos o que no son conocidos para ustedes. Hablamos de lo que es cercano, familiar y estar a la mano. Fíjense, esta es muy interesante. Y a esta apreciación que nos da nuestra Madre Santísima. Bien. Nuevos predicadores. 20 de octubre de 2012. Dice Jesús. Voy a despertar los corazones de muchos que nunca han escuchado mi llamado a predicar. Esta será la primera señal. Predicadores saldrán. Tal como la palabra llegó a Juan el Bautista en el desierto. Así mis palabras tocarán a muchos. Ellos no habrán recibido entrenamiento. Ni van a venir de un solo tipo de vida. Habrá hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Que nadie los desanime. Que nadie diga que este no es el camino a seguir. Dejen. Que las compuertas sean abiertas. Que los predicadores sean enviados. El tiempo es demasiado corto. Y la cosecha demasiado grande. Cuando repentinamente jóvenes y mayores. Hombres y mujeres. Estén usando mi nombre para expulsar demonios. Y para sanar y proclamar. Que el reino de Dios. Está cerca. Todos sabrán. Que los grandes acontecimientos de la salvación. Han comenzado. ¿Puede suceder esto en nuestro mundo secular? Se preguntan. Esto se preguntan. Con Dios todas las cosas son posibles. Esta será señal clara. Esta señal será clara. Y María, nuestra madre, nos dice. Ustedes que leen estas palabras. No esperen. No digan. ¿A dónde tengo que ir para ser capacitado? Tienen estas locuciones. Que los han preparado. Les han agitado el corazón. Esto es lo que tienen que hacer. Vengan a mí todos los días en oración. Voy a entrenar su corazón. Les daré luz. Les diré dónde empezar. Y qué hacer y decir. Comiencen. De a pocos. No se desanimen. No todos responderán. Algunas veces. Lo que hagan. Parecerá. Que no da resultado. Pero ustedes. Me han complacido. Me están complaciendo. Voy a ver su perseverancia. Y les daré. Forma. Como mi instrumento. La única cuestión importante. Es no esperar. Hasta mañana. Empiecen ahora. O María. Haz de mí un predicador. Uno que comparta tu misión. Como el nuevo Juan. El bautista. Esa oración la repetimos. O María. Haz de mí un predicador. Uno que comparta tu misión. Como el nuevo Juan. El bautista. Ahí está. Dice María. Nuestra madre. Han elegido el camino. Esta oración. Cita. La vamos a. A. A retomar. Para decirla. En distintos momentos. Muy bien. Muy bien. Entonces. Entonces. Pues vamos a. A dejar aquí. Esta parte. Muy importante. Y. Y. Esto nos lo dijo. Nuestra madre santísima. En octubre del dos mil doce. Y ya estamos. Ya estamos en estos. En estos tiempos maravillosos. Y. Fue. Aquí le ponemos. Nuevos predicadores. Jesús. Y María. Gracias Señor. Si somos parte de. Este tesoro. Verdad. De predicadores. Bueno. Pues aquí estamos. Vamos a cerrar. Este momento. Con. La mismísima palabra. Señor abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Venid. Aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salve. Entremos a su presencia de André. Aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene su mano a las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Venid. Y postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo, el rebaño que él guía. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy su voz. Me endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí al que habían visto mis obras. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado. Que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera. Que no entrarán en mi descanso. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Y decimos este super mega oficio. Digo, este himno. Himno. En el principio tu palabra, antes de que el sol ardiera, antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa, tu mirada, era ternura, su sonrisa, era calor de brasa. En el principio tu palabra, todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha, desde el arrullo del río, hasta el rocío y la escarcha. Nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra. Y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana y desperdiciemos la tarde y asesinemos la alborada, como una espada de fuego en el principio tu palabra. Señor, llénanos de tu presencia, Padre. Espíritu, satúranos de tu fragancia. Danos palabras para responderte. Hijo, eterna palabra. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Salmo 30, primera parte. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio. Valuarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha atendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran y de los inertes, pero yo confío en el Señor. Tu misericordia esté a mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Antífona segunda. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu cielo. Salmo 30, segunda parte. Piedad, Señor, que soy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor. Mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas. Mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos. La irresión de mis vecinos. El espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como un cacharro inútil. Oigo las burlas de la gente. Y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu cielo. Sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como lo he ido al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu cielo. Antífona, tercera. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Salmo 30, tercera parte. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles. Y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. En la ciudad amurallada. Yo decía, mi ansiedad, me has arrojado de tu vista. Pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amada al Señor, fieles suyos. El Señor guarda sus leales. Y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Enséñame, Señor, a caminar con lealtad. Porque tú eres mi Dios y salvador. Bien, del libro de Josué. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que habló el Señor a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Desde el desierto, desde el desierto, y desde el Líbano, hasta el río grande, el Éufrates, y hasta el mar grande de Poniente, serán vuestro territorio. Nadie podrá resistir delante de ti en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré, ni te abandonaré. Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país, que juré dar a sus padres. Sé, pues, valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. Procura obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas valiente y firme. No temas, ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. José, pues, dio a los escribas del pueblo la orden siguiente. Pasad por medio del campamento y dad esta orden al pueblo. Haced provisiones, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado en posesión. A los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés les hablo así. Recordad la orden que os dio Moisés, siervos del Señor. El Señor vuestro Dios os ha concedido descanso. Dándoos esta tierra, vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestros sebaños se quedarán en la tierra que os ha dado Moisés, al otro lado del Jordán. Pero vosotros, todos los guerreros esforzados, pasaréis armados al frente de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta que el Señor conceda descanso a vuestros hermanos igual que a vosotros. Y también ellos tomen posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Entonces volveréis al país que os pertenece, el que os dio Moisés, siervo del Señor, al lado oriental del Jordán. Ellos respondieron a Josué, todo lo que nos has mandado lo haremos, dondequiera que nos envíes iremos. Lo mismo que obedecimos en todo Moisés, te obedeceremos a ti. Basta que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Todo el que sea rebelde a tu voz y no obedezca a tus órdenes, en cualquier cosa que le mandes morirá. Tú, sé valiente y firme. Responsorio. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, dice el Señor. Sé valiente y firme, pues te vas a introducir a mi pueblo. Tú vas a introducir a mi pueblo en una tierra que emana leche y miel. No temas ni te acobardes, porque yo estaré contigo dondequiera que vayas. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme, pues tú vas a introducir a mi pueblo en una tierra que emana leche y miel. San Ignacio de Antioquía dice a los romanos. Nunca tuvisteis envidia de nadie y así lo habéis enseñado a los demás. Lo que yo ahora deseo es que lo que enseñáis y mandáis a los otros, lo mantengáis con firmeza y lo practiquéis en esta ocasión. Lo único que para mí habéis de pedir es que tenga fortaleza interior y exterior, para que no sólo hable, sino que esté también interiormente decidido, a fin de que sea cristiano, no sólo de nombre, sino también de hecho. Si me porto como cristiano, tendré también derecho a este nombre y entonces seré de verdad fiel a Cristo cuando haya desaparecido ya del mundo. Nada es bueno sólo por lo que aparece al exterior. El mismo Jesucristo nuestro Dios, ahora que está con su Padre, es cuando mejor se manifiesta lo que necesita el cristiano, cuando es odiado por el mundo, no son palabras persuasivas, sino grandeza de alma. Yo voy escribiendo a todas las iglesias y a todos les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido, por favor, no me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios, soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Halagan más bien a las fieras para que sean mi sepulcro y no dejen nada de mi cuerpo. Así, después de muerto, no seré gravoso a nadie. Entonces seré de verdad discípulo de Cristo, cuando el mundo no vea ya ni siquiera mi cuerpo. Rogad por mí a Cristo, para que por medio de estos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. Dios, no os doy yo mandatos como Pedro y Pablo, ellos eran apóstoles. Yo no soy más que un condenado a muerte, ellos serán libres. Yo no soy al presente más que un esclavo, pero si logro sufrir el martirio, entonces seré liberto de Jesucristo y resucitaré libre con él. Entonces, ahora, en medio de mis cadenas, es cuando aprendo a no desear nada. Desde Siria hasta Roma vengo luchando ya con las fieras, por tierra y por mar, de noche y de día, atado como voy a diez leopardos, es decir, a un pelotón de soldados, que cuantos más beneficios se les hace, peores se vuelven. Pero sus malos tratos me ayudan a ser mejor, aunque no por eso me creo justificado. Quien, Dios, quiera Dios que tenga yo el gozo de ser devorado por las fieras que me están destinadas. Lo que deseo es que no se muestren remisas. Yo las asustaré para que me devoren pronto. No suceda, como en otras ocasiones, que atemorizadas no se han atrevido a tocar a sus víctimas. Si se resisten, yo mismo las obligaré. Perdonadme, perdonadme lo que os digo. Es que yo sé bien lo que me conviene. Ahora es cuando empiezo a ser discípulo. Ninguna cosa, visible o invisible, me prive por envidia de la posesión de Jesucristo. Vengan sobre mí el fuego, la cruz, manadas de fieras, desgarramientos, amputaciones, descoyuntamientos de huesos, seccionamiento de miembros, trituración de todo mi cuerpo, todos los crueles tormentos del demonio, con tal de que esto me sirva para alcanzar a Jesucristo. En virtud de la misma ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo. Pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Que me amó hasta entregarse por mí. Oremos, Papá Dios, de quien todo bien procede, concédenos seguir siempre tus inspiraciones, para que tratemos de hacer continuamente lo que es recto. Y con tu ayuda, lo llevemos siempre a cabo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Madrecita Teresita, tenemos intenciones. Incluimos las intenciones y necesidades de Francisco Álvarez, de la Mesa de Detail, que pide por la salud de su mamá, Soledad Rocha, por sus hijos, María y Michelle Francisco, también por su conversión, por la conversión de sus hermanos sobrinos, por Nuestra Nígaz Liliana, Verónica, Margarita, Elena, Brenda, Elizabeth, también por José María Aguirre, por Aldo Tierres, por su conversión, por la salud de Andrés del Purgatorio, y por su salud. Incluimos también las intenciones y necesidades de Efigenia Carrasco, en Valle Verde, pide por sus hijos, Jacarín y Carlos Sánchez, por las ánimas venidas del Santo Purgatorio, especialmente por su mamá, Feria Ríos Cisneros, también por Padre Reyito, Madre Arely, por todos en Montemaría, que Dios le bendiga en su trabajo. Y son las intenciones. Bien, gracias, gracias. Y, bueno, pues un cariño saludo a todos los que siguen, siguen en esta, en esta acción del Espíritu Santo, Dinamis. Bien, y tenemos este ejercicio del Santo Rosario, pues pidiendo por las vocaciones, Padre Amoroso, suscita estas vocaciones para este, los apóstoles de los últimos tiempos, o sea, para este tiempo, danos vocaciones, danos sacerdotes, danos religiosos, santos, según tu corazón. Bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a considerar aquí en la presencia de Madísimo, son los misterios gozosos. Primer misterio, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbanos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Socorro especialmente a las malestades de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Segundo misterio. La visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel, Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Líbanos del mal. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios es ale María, llena eres de gracia, y bendito sea el fruto de tu vientre, y bendito sea el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, dios del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las malestras de tu infinita misericordia, Amén. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de amadísimo Jesús, en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres del principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una miranda de pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libres del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente, a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Cuarto misterio. Gozoso. La presentación de Divino Baby en el templo. Padre nuestro. Que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, libres del mal. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, llena eres del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitas de tu infinita misericordia. Amén, Amén, Amén. Quinto misterio. Jesús en el templo, ¿no sabéis que debo emplearme las cosas que miran al servicio de mi Padre? Oh, perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a mí y Dios te salve María llenes de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a mí Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos por tu limpia concepción oh soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón oh Jesús mío perdona nuestros pecados libres del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia amén intenciones más cita tenemos tenemos incluyo las intenciones de Isabel Saldaña en los sálamos que pide por la salud de Juan Carlos Ortega y por la de ella misma también incluyo la esperanza Morales en la mesa que pide oración por los sacerdotes a las ánimos eventos del purgatorio y los enfermos por el Papa Francisco por el Señor Arzobispo Francisco por todos los sacerdotes de Montemaría la conferencia de la familia Morales Morales y el eterno descanso de Nicandra Ortiz profesora Ana María Rodríguez en la mesa pide por el eterno descanso de Rafael Romandía hijo que pide fortaleza para su familia y por todas sus necesidades Consuelo López aquí en Tijuana pide por la salud estudios y empleo de su esposo hijos por Damaris Tavedra y por la salud de Paula por su hijo Kevin por la salud para Consuelo Serrano Alonso López Samuel Romero Arturo Guerrero Pati Guerrero Salvador Campos Rigoberto Sánchez Lupita López y Dacia Guadalupe incluimos también la intención de Yolanda Márquez en la Ciudad de México pide por la salud conversión y trabajo de protección de su hija Irma Guadalupe por su hijo Beto por su hermano Mario y la gracia de Dios por todo por el eterno descanso de las ánimas rentas del purgatorio y por todos en Montemaría tenemos las intenciones y necesidades de de Andamárquez Yolanda Váez tenemos la intención de Sandra Margarita Ramírez Andrade en Guadalajara que pide por todos los consagrados por los que no cumplen las reglas para que busquen la santidad por las vocaciones por los que piden por ella por los que ofrece oración por sus hijos familia Nuño Ramírez Ramírez Andrade por los jóvenes del mundo por los que van a morir hoy por los por sus inquilinos por el eterno descanso del señor Ezequiel Espejo la señora Yoli la señora Silvia Gabriela y también tenemos la intención de Jaime Fosso Crovasquez en Coyoacán que pide por las lentas almas del purgatorio por la que la divina providencia de Dios les socorra por todos los misioneros que sigan siendo el faro que nos lleven a Jesús y a María por María Julia del Cerro Miriam Vázquez por Aterfilius por Rosario Elena Alfonso y Alejandro Cuervo Alfredo y por Ana Pilar Mondragón Muy bien que el señor les bendiga y les proteja que les plancee su rostro sobre ustedes y les conceda su favor que el señor les mire con mi violencia y les conceda la paz Amén Amén y ahora ¿Quién viene? Cristo y a su nombre Gloria y a su pueblo Gloria que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición Y te amo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús Y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinamite Dinamite